Y amigos, nos encontramos en la BitCode México, que es la convención de creadores de contenido más importantes, yo diría que a nivel mundial, y esta es la primera ocasión que se lleva aquí en México, en Latinoamérica. Y bueno amigos, nosotros entramos por esa parte de allá atrás, hay unos detectores de metales, pasas ese primer filtro, y ya después en esta otra parte de atrás, ahí es el registro, depende el tipo de boleto que tú tengas, ya sea escaneado por QR, ahí ellos te informan a cuál de esos módulos tienes que acudir, y entonces te van a dar un gafete como este, en mi caso fue solamente de un día, y ya lo colocan junto con una pulsera de este color, la cual no te puedes quitar durante todo el evento, no puedes dañarla, tampoco la puedes extraviar, porque si no tienes tu pulserita en la mano, no te dejan pasar. Y creo que sí la puedes reponer, tiene un costo me parece de $150 pesos la reposición, pero pues nadie quiere pagar $150 pesos, ¿están de acuerdo? Y lo padre es que mientras tú estás aquí caminando, pues de repente también hay varios artistas, miren aquí está justamente uno que sí conozco, Islas Block, a ese cuate me cae muy bien, aquí lo acabamos de encontrar, está por acá, miren. Bueno aquí están dos buenos creadores de contenido, justo atrás de nosotros, y de muchas personas, es como se graba, vean el contenido que muchos de nosotros vemos, como se graba, tal cual, con una cámara y un micrófono cualquiera, y sobre todo de buen carisma, y dos grandes que están detrás de acá, que padre, ¿no?, tenerlos muy cerquita en vivo. Buen contenido, buenas felicidades, felicidades. Eye, ¿qué anda, brother? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Aquí con Islas Block. Eso, güey, qué chido, gustas, ¿no, hermano? Esos cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos aquí en la Bitcoin en México, hay un montón de las aplicaciones que ya todos conocemos, tenemos en nuestros celulares Spotify, Barbie, Coca-Cola, Telcel, y muchas, muchas, muchas otras marcas que todos tenemos, y bueno, está padre porque todas ellas tienen dinámicas, es para tomarte fotografías, TikToks, están muchas emisoras de radio muy cool, y por ejemplo, nos dieron ya un llaverito de TikTok, calcomanías y demás, está muy divertido, es para jugar, como para sentirte niño, está muy cool. ¡Vamos! ¡Deseármenos! ¡Dene tantito al coyotito para que agarre vuelo! ¡Vámonos, perra! Entramos aquí a Comedy Central donde es como la casa de Zoom Park y tenemos personajes muy chistosos como este de aquí atrás y claro que sí, podía faltar estos amigos de la serie y vamos a subir ¡Órale! Es como una casa muy ambiental ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se ha resuelto! ¡Oye, miras! ¡Esto es completo! Acabo de llegar no me importa nada yo vi que hay alguna persona aquí que estaba grabando y en la ver a Calle porque soy el barco más alto y acaban de pegar el techo ¡Te pegaste! ¡Sí! ¡Me pegaste el chico que yo soy miento! Quiero que todo el mundo grite aplaude y enloquezca pero ahora sí comprometido sé nada de que a la futura estrella de la comedia a una persona que está empezando en esta carrera y que seguramente va a llegar muy lejos un tipo de pocas palabras una cara muy seria y unos ojos muy abiertos como si estuviera espantado es mi amigo ¡Emil! ¡Tú me aplaudes, tú corres! ¡Eso! ¿Cómo estás, Emil? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cuántos años tienes, Emil? ¡No! ¡Ok! Y esto va a ser un chiste de señas ¡Perfecto, Emil! ¿Estás listo para contarnos un chiste? ¡Sí! ¡Muy bien! Ese fue un chiste para la gente que sabe leer la mente ¡Chistazo! Bien, amigos, pues aquí en Bitcoin estamos en su aplicación para ver la programación y ver qué podemos o a qué conferencia podemos ingresar detrás de hecho de nosotros hay una fila enorme no sé quién vaya a estar ahí pero hay muchísima gente y está padre ahí porque están todas las marcas están todos los donde puedes tomarte fotos y hacer varias dinámicas que hay pero vamos a investigar esperemos que cargue la plataforma Amigos, estamos haciendo fila para ver a Alex Tienda otro de mis blogueros favoritos vamos a pegarnos hacia la pared estamos formados de hecho en otra fila pero era para Juan Pazurita y nos informaron que ya no hay pulseritas solamente dan 100 pulseras o un poco más para el Meet & Greet Amigos, quiero presumirles que ya tenemos pulserita para el Meet & Greet con Alex Tienda todavía falta un buen rato pero mientras vamos a ver qué más podemos hacer aquí en la Bit con México así que acompáñenos muy bien amigos vamos a bajar nuevamente a ver qué otras sorpresas hay debajo acabamos de comprar una coca una de las cocas más caras claro cuando vienes a estos eventos lo único malo es que todo es muy caro esta coca me costó 34 pesos más o menos la verdad pues sí los precios los tienen que inflar pues obviamente aquí se pagan pues muchas cosas muchos servicios ahorita ya aquí hay mucho creador de contenido sobre todo a TikTok también de YouTube a uno que otro está bueno porque pues están conviviendo con todo el público muy buena onda están tomándose fotografías están firmando autógrafos la verdad muy muy relajados muy chidos por acá buena onda el ambiente nosotros estamos esperando ya la hora para entrar al Meet & Greet con Alex Tienda ya falta poquito ya tenemos la pulsera lista pero vamos a ver quién más casamos por acá por aquí bajamos a la planta baja y es la zona de los brazaletes no, no, no no es para allá por favor es los Meet & Greet y aquí depende el color de tu brazalete te van diciendo en qué puerta debes ir son varias puertas porque son diferentes colores son diferentes colores para diferentes Meet & Greet este es nuestro primer Meet & Greet amigos y en la entrada nos dan esta tarjeta con un código un código y pues voy a tapar pero viene un código en la parte de atrás para que al momento de pasar con el influencer en este caso de la tienda el fotógrafo te toma una foto y con el código de esta tarjeta ya lo puedes descargar entonces es nuestro primer Meet & Greet estamos en la espera y allá enfrente de nosotros está pues el pequeño escenario gracias 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 algo bueno de este espacio amigos en el centro CityBandamex es que por ejemplo hay módulos donde tú puedes recargar tus baterías enchufes para que cargues tu teléfono tu lab tu equipo de cámara igual si es que lo usas entonces está muy padre porque en muchos lugares y más en este tipo de convenciones se nos suelen acabar mucho las baterías y aquí tenemos estos centros carga que la verdad es que son muy prácticos solamente los he visto aquí en aeropuertos por ejemplo incluso en algunos centros comerciales pero de muy buena ayuda una desventaja es que la compañía de Pluto que es de wifi la verdad es que tiene sus fallas no te agarra muy bien la señal no es como tener tus propios datos entonces como que hay ojo eh no te agarra 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 El contenido que es súper forzado, tiene que ser algo natural, orgánico, que sería que lo está disfrutando, y yo diría que sí, enfóquense. A los niños que estén aquí, y a los papás no les va a gustar lo que voy a decir, pero sigan siempre sus sueños, sin importar que a sus papás les digan, tienes que ser abogado como yo, y no sé qué, Nel, díganle que no. Pero si tú sabes lo que quieres tú, ve por eso, y quizá lleve tiempo, quizá haya trabajo y todo eso, bastante trabajo, pero al final llegan los frutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una, dos, un saludo, un abrazo! ¡Elani, así! ¡Pony, Fran, saludos! Y a toda la familia y a todos los que vean el video les mandamos un pongámoslo a prueba. Miren hasta ahorita como te esta apareciendo la Bitcoin, te esta gustando, te han dado muchos regalos, que regalos te han dado? Esa bolsita, si, este por aca, ensiganos de Hot Wheels, patenta y comida, palomita. Y bueno amigos, nos vamos de la Bitcoin México, la pasamos bien, todavía es temprano, todavía faltan algunas cosillas, pero pues ya lo vivimos, lo disfrutamos, nos faltaron muchos que conocer, pero conocemos a muchas personas y escuchamos muchas cosas que seguramente nos van a ayudar, claro que si, y pues con esto se termina el video, esperemos que lo hagan pues el próximo año, esta muy padre, asi que, nos despedimos de la Bitcoin, adios Bitcoin, nos retiramos a nuestro destino. Miren amigos, por ser el Centro Lamex, obviamente tenemos jefeos. Miren amigos, por ser el Centro Lamex, obviamente tenemos jefeos.